Noticia de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. Mis amigos, los expertos económicos quedaron asombrados por las recientes declaraciones del presidente Biden sobre el estado de la economía. Durante un discurso pronunciado ante una reunión de simpatizantes sindicales en Filadelfia. El presidente elogió las virtudes de sus políticas económicas y se atribuyó el descenso de la inflación y las bajas tasas de desempleo. A pesar de esto, las encuestas indican que los votantes siguen sin estar convencidos de los avances logrados en esta área. En su discurso, el presidente Biden reconoció que aún queda mucho por hacer para mejorar la economía y afirmó que el trabajo de la administración está lejos de terminar. Hizo hincapié en que el enfoque de su administración, al que se refirió como Bidenomics, se centra en restaurar el sueño americano y devolver la prosperidad al país. Sin embargo, los expertos económicos han expresado escepticismo sobre la eficacia de este enfoque, cuestionando las afirmaciones de éxito del presidente. A medida que el país lidia con los desafíos económicos en curso, queda por ver qué impacto tendrá Bidenomics en el bienestar financiero de la nación. Steve Forbes, presidente de Forbes Media, expresó su sorpresa el viernes con respecto a la retórica de la administración actual sobre la economía. Forbes dijo que el presidente Biden se había promocionado anteriormente como un reductor del déficit, pero desde entonces el déficit ha advertido dos veces y media. A pesar de las afirmaciones de reducir la inflación, la tasa sigue siendo el doble de lo que era al comienzo de su mandato, mientras que los precios aumentan. Además, la deuda de las tarjetas de crédito de los consumidores ha alcanzado niveles récord y la inversión empresarial se enfrenta a desafíos debido a los vientos en contra a nivel mundial. Forbes proporcionó un análisis crítico de las condiciones económicas actuales, destacando las áreas que requieren mejoras. La indagación sobre el tipo de mundo en el que uno reside actualmente es una pregunta importante que merece una consideración franca. Recientemente, el presidente brindó una vigorosa defensa de Bidenomics, afirmando elogios por la supuesta disminución de la inflación, la reducción del presupuesto federal en 1.7 billones de pesos y el establecimiento de 13 millones de nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, en junio, The Washington Post pensó que la significativa del presidente Biden de haber reducido el déficit en 1,7 billones de dólares era muy engañosa. Además, el escepticismo de los votantes se evidencia en un índice de desaprobación del 60% del desempeño económico de Biden según una encuesta de junio de Fox News, aunque una mejora del 7% con respecto al año anterior. Forbes especula que el historial económico de Biden podría impedirle ser el candidato demócrata en 2024. Se observa una sensación palpable de desconfianza en las instituciones estadounidenses en ambos lados del espectro político, como lo demuestra el ascenso inesperado de Robert F. Kennedy Jr. en la conciencia pública. Stephen Moore, ex asesor económico del presidente Trump, opinó recientemente sobre la economía de Biden durante una entrevista en The Faulkner Focus. Expresó que un número considerable de estadounidenses no se están beneficiando de las políticas económicas actuales del presidente Biden. Según él, la población de clase media ha sido la más afectada. Moore reconoció que las tasas de inflación han disminuido en comparación con el verano pasado. Sin embargo, observe que la inflación significativa experimentada durante los primeros años de la administración Biden ahora se ha convertido en un elemento permanente de la economía. Como resultado, los ciudadanos comunes tienen que llevar a cabo la peor parte de esta situación al comprar artículos como comestibles, combustible, boletos de avión y carne, que han advertido en un promedio de 15,5%. Durante una conversación reciente, Moore obtuvo información sobre el clima económico actual y su impacto en las familias de clase media. Compartió que, mientras que los salarios de estas familias han aumentado aproximadamente un 12% durante un periodo determinado, la inflación ha aumentado un 15,5%. Esta disparidad alarmante indica que las personas están experimentando una disminución en su bienestar financiero. Los efectos de la inflación también se extienden a quienes se acercan a la edad de jubilación, en particular a quienes llevan años acumulando sus ahorros. Moore estima que el Plan 401-K promedio ha perdido un poder adquisitivo significativo debido tanto a la inflación como al bajo rendimiento del mercado. Si bien el mercado de valores ha mostrado una mejora recientemente, aún falta mucho. ¿Y tú dime qué opinas? Mis amigos y en esta otra noticia te contamos que, el administrador de Biden toma medidas enérgicas contra otro electrodoméstico popular. Estas reglas son casi siempre malas para los consumidores, dijo un experto en energía. La administración Biden dio a conocer una propuesta regulatoria el viernes por la noche dirigida a los calentadores de agua, la última de una serie de acciones de eficiencia energética para tomar medidas enérgicas contra los electrodomésticos. El Departamento de Energía DOE dijo que su propuesta finalmente aceleraría el despliegue de calentadores de agua eléctricos con bomba de calor, ahorraría miles de millones de dólares a los estadounidenses y reduciría enormemente las emisiones de carbono. Si se finalizan, los estándares propuestos obligarían a los calentadores de agua menos eficientes desde el punto de vista energético, pero más baratos, fuera del mercado. Las acciones de hoy, junto con nuestros socios de la industria y las partes interesadas, mejoran los estándares de eficiencia obsoletos para los electrodomésticos comunes, lo cual es esencial para reducir drásticamente las facturas de servicios públicos para las familias estadounidenses y reducir las emisiones dañinas de carbono, dijo la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, en un comunicado. Esta propuesta refuerza la trayectoria de ahorro de los consumidores que forma el pilar clave de Bidenomics y se basa en las acciones sin precedentes que ya ha tomado esta administración para reducir los costos de energía. Para las familias trabajadoras en todo el país, continuó. En general, el DOE proyectó que las regulaciones, que entrarán en vigencia en 2029, ahorrarían a los estadounidenses alrededor de 198 mil millones y reducirían las emisiones en 501 millones de toneladas métricas durante las próximas tres décadas. Esa es aproximadamente la misma huella de carbono que 63 millones de hogares o la mitad de todos los hogares en todo el país. Según la regla, el gobierno federal requeriría una mayor eficiencia para los calentadores que usan tecnología de bomba de calor o, en el caso de los calentadores de agua a gas, para lograr ganancias de eficiencia a través de la tecnología de condensación. Sin embargo, los calentadores de agua a gas sin condensación son mucho más baratos y pequeños, lo que significa que tienen costos de instalación más bajos. Según el DOE, el calentamiento de agua representa el 13% del uso anual de energía residencial y los costos de servicios públicos del consumidor. Además de los calentadores de agua, en los últimos meses, el DOE ha presentado nuevos estándares para una amplia variedad de otros electrodomésticos, como estufas de gas, lavadoras de ropa, refrigeradores y acondicionadores de aire. El periodo de comentarios de la agencia sobre una propuesta reguladora separada para lavavajillas concluyó el martes. De acuerdo con la Agenda Unificada Federal Actual, una lista semestral de todo el gobierno que destaca las regulaciones que las agencias planean proponer o finalizar dentro de los próximos 12 meses, la administración Biden también está avanzando con reglas que afectan a docenas de electrodomésticos más, incluidos hornos de consumo, bombas de piscina, cargadores de batería, ventiladores de techo y deshumidificadores. La administración Biden se jactó en diciembre de haber tomado 110 acciones sobre reglas de eficiencia energética solo en 2022 como parte de su agenda climática. El DOE dijo el viernes que, en conjunto, sus regulaciones de electrodomésticos ahorrarán a los estadounidenses 570 mil millones y reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 2,4 mil millones de toneladas métricas durante los próximos 30 años. Sin embargo, grupos de consumidores y expertos han criticado a la administración por su agresiva campaña de eficiencia energética. Han argumentado que las nuevas regulaciones reducirán las opciones del consumidor y aumentarán los costos para los estadounidenses. Simplemente se está extendiendo a más y más electrodomésticos. Parece que casi todo lo que se enchufa o enciende en la casa está sujeto a una regulación pendiente o pronto lo estará, dijo anteriormente Ben Lieberman, miembro principal del Comparative Enterprise Institute. A los consumidores no les va a gustar nada, agregó. Estas reglas casi siempre son malas para los consumidores por la simple razón de que restringen las opciones de los consumidores. Y tú dime qué opinas. Que tengan todos un bendecido día y hasta otra nueva oportunidad.